Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión, te hablaré sobre cómo borrar el historial de búsqueda de Google Maps desde la aplicación. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. Las aplicaciones de Google tienen la función automática de guardar todos los sitios que visitamos, al igual que las búsquedas que realizamos dentro de la plataforma. En el caso de Google Maps, podemos sacarle bastante provecho para todo aquello que necesitemos. Incluso, no es la única función que podemos aprovechar. De hecho, guardar en tu dispositivo el mapa sin conexión antes de viajar a un lugar a donde sea difícil acceder a la red es muy práctico. Además, puedes definir opciones de ruta, preferencias de la misma y hasta consultar esta para evitar peajes, ferries y autopistas. Este servicio es sumamente completo, ya que no solo permite localizar direcciones y encontrar rutas como anteriormente hemos expuesto. También podrás ver puntos de interés, locales y hasta imágenes y reseñas. Hoy hablaremos de un punto clave para emplear en Google Maps y es cómo borrar el historial de búsqueda desde la aplicación. Para empezar, tengamos en cuenta que los datos que almacenan estos historiales de búsqueda son principalmente las propias búsquedas realizadas, acompañadas de datos adicionales como la fecha en la cual se efectuó la búsqueda y demás. Por otra parte, también se resguardan automáticamente los lugares que visitamos, todo ello teniendo en cuenta que puede evitarse si así se requiere, empleando el modo incógnito en Google Maps. Por ende, para visualizar el historial de búsqueda de Google Maps, vamos a ubicarnos en la propia aplicación. Ya estando en la interfaz principal de la aplicación, vamos a desplegar el menú de opciones resguardado en la miniatura de nuestra foto de perfil. Allí, pinchamos en Ajustes. Y haciendo scroll, vamos a localizar Historial de Google Maps. Al entrar al mismo, vamos a por eliminar lugar por lugar en la X que corresponden a cada registro, o directamente desplegar el menú Borrar y escoger el periodo que queremos eliminar, partiendo por borrar los datos de hoy, hasta borrar toda la actividad. Con esto bastará para borrar el historial de búsqueda de Google Maps. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para les darte el nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.